La filosofía mía es que los estudiantes de flamenco tengan una preparación intelectual a través de la música, el teatro y la danza. Me baso en una cultura general y no me voy si es puro o no puro, si es moderno o no. La evolución viene a través del conocimiento. Yo lo que trato es darle el máximo de conocimiento y luego cada alumno puede hacer su interpretación individual. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Seguido, de seguido, ¿no? Seguido, de seguido, de seguido, ¿no? Seguido, de seguido.